Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo mal El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos en paz En medio de la tormenta Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta Oh, yo puedo tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedo seguir Fe y esperanza cuando no puedo seguir Y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta Yo puedo tener paz en medio de la tormenta Yo puedo tener paz en medio de la tormenta A ti, el alfa y la omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti, el todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entrego Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad A ti, el alfa y la omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti, el todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entrego Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio A ti Yo quiero que tu ordenes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu odiesa Porque tu odiesa Me ha sostenido Oh, tu odiesa Me ha sostenido Oh, tu odiesa Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, Jesús Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra, tu diestra de poder Siempre me ha sostenido Tu diestra, tu diestra, Señor Me ha sostenido, siempre ha sido tu diestra Siempre ha sido el que me ha sostenido Tu diestra, tu diestra, me ha sostenido Siempre ha sido tú, siempre ha sido tú, Jesús Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Oh, gloriosa cruz ¿Dónde en mi lugar? Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh, sublime amor ¿Cómo comprender que Dios entregó Deseando tenerme con Él? Me rindo a ti Tengo a tus pies Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo, Jesús Quiero responder Quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Oh, cuán dulce Oh, cuán dulce Que sepas Que lleno mi ser Y por su perdón Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a ti Tengo a tus pies Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor entrego mi ser Todo mi corazón te pertenece Señor Todo mi corazón te pertenece Señor Y todo mi corazón te pertenece Señor Y todo mi corazón te pertenece Señor Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor entrego mi ser Rey de justicia, rey de verdad Rey de salvación, rey de salvación Yo quiero subir al monte de Sion Contigo habitar por la eternidad Tú abriste el camino que llevaste a un Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, rey de verdad Rey de salvación, rey de salvación Marcas en la historia con tu salvación Quitando el pecado que nos separó Y abriste el camino que llevaste a un Padre Y abriste el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, rey de verdad Rey de salvación, rey de salvación Rey de justicia, rey de verdad Rey de salvación, rey de salvación Establece tu reino en nuestras vidas Hacienda tu trono en nuestros corazones Establece tu reino en nuestras vidas Hacienda tu reino en nuestras vidas Y abriste el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abriste el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, rey de verdad Rey de salvación, rey de salvación Rey de justicia, rey de verdad Rey de salvación, rey de salvación Rey de salvación, rey de salvación Rey de salvación, rey de justicia Rey de justicia, rey de justicia Rey de salvación, rey de salvación Rey de salvación, rey de salvación Rey de salvación, rey de salvación Y abriste el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aleluya nuestro Dios Su promesa cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Almas y pecador Una ofrenda sin igual se vino a dar Padre eterno consejero Dios de paz El poder sin principio ni final Por la humanidad se vino a entregar Aleluya nuestro Dios Su promesa cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Almas y pecador El niño se escuchó Nació el Hijo de Dios Que carne se vistió Que nos da salvación ¡Vamos todos juntos! Un niño se escuchó Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Su reino no tendrá fin Su reino no tendrá fin El gobierno y poder Están bajo sus pies Están bajo sus pies Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Almas y pecador Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Almas y pecador La esperanza del mundo La esperanza del mundo La esperanza del mundo La esperanza del mundo Jesús La esperanza del Dios La esperanza de la esperanza del mundo La esperanza del mundo Ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra, muestra Esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estuendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra, Muestra Oh 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 Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Aún antes de hablar tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Más no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor pagaste todo por mí Tú eres tan bueno para mí, tú eres tan bueno para mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no puedo ganarlo No puedo ganarlo, no lo merezco Más no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre detrás de mí, deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco No te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay muro que no romperás No hay muro que no romperás No hay muro que no romperás El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Y no hay muro que no romperás El consuelo para el corazón que llora El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancha firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancho firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá No temeré, sé que tú conmigo estás Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Jesús Jesús Mi ancho firme está No temeré, sé que tú conmigo estás No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tu amor, tu amor me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando unir Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando unir Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Aquí estás, salando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueden contar Aunque no pueda haber Estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Solo tú, Señor Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, salvando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoramos, Jesús Te adoraré, te adoraré En la cruz, tú llevaste mi pecado En la cruz, toda mi vergüenza fue borrada ya Hoy libre soy Hoy libre soy Libre soy El peso de mi culpa lo llevaste tú Por tu sangre Por tu sangre puedo gritar mi libertad Soy nuevo en ti Soy nuevo en ti En ti Libre por completo soy En ti Tú me haces nuevo mi libertador Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy En ti Arte En ti En la cruz, gracia en abundancia la encuentro en ti Tu amor me libertó, mi victoria eres tú Jesús, hoy me rindo a ti En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo mi libertador Libre soy En ti, libre de cadenas soy En ti, borras mi pasado, mi libertador Libre soy En ti, Señor Me rindo a ti, mi libertador Digno, digno Santo, eres cordero de Dios Digno, digno Me rindo a ti, mi libertador Digno, digno Santo, eres cordero de Dios Digno, tú eres digno En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo En ti, libre de cadenas soy En ti, borras mi pasado, mi libertador Libre soy En ti, libre soy En ti, Jesús En ti, Jesús En ti, Jesús En ti, Jesús